Ahora las alitas Seguimos La huequita, huequita Eso La noche pasaste Escuchando tu piel Toda la noche pasaste Escuchando tu peligro Para la luz Si no se proyectó en el mundo Para que el baile No discute Es la dimensión Cuidado con caerse Eso Seguimos Vamos eso Donde está el grupito más alegre Donde está el grupito más alegre Arriba la mano Eso Vamos Seguimos Cuidado con cuadritos Si paramos los huevos Cierro de mis litritos Si, si, si Y si se basa Dale, mi caipazo Quédame, muy bien Vuelta, vuelta, vuelta Eso Dale, calza acá Por favor Tomando mis litritos Se olvida de la pobreza Tomando mis litritos Se olvida de la pobreza Bailando conmigo ahorita Somos de la meriguesa Bailando conmigo ahorita Somos de la meriguesa Vuelta el pasito Vuelta el pasito Saludos a la gente De la oriente Vamos Y se viene la tía La tía yo ven Seguimos Vamos Eso Alí van los bañeros Alí van los bañeros Los bañeros De arriba Vamos Se viene de arriba 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 Vamos Jodino Llegó a chubito De la cosa Vamos Llegó a chubito Vámonos Eso Ya se viene la hora loca Una hora sin parar Ya se viene la hora Seguimos Paramos Nos vamos Nos vamos Acostumbrando Diz Suéltala Cachoros Arriba Diz Más de un poquito. ¿Dónde están los más alegres? ¿Dónde están los más divertidos? ¿Dónde, dónde, dónde?